¿Por qué se tiene que saber su pasiva? ¿Cómo funciona? Bueno, hacemos la misma táctica. Si la fórmula funciona, se utiliza. ¿Quiere...? ¡Spawn! ¡Spawn! ¡Enloqueciste! ¡Mira esto! Bueno, se muere. No es nuestro asunto. Vámonos. Es nuestro asunto. No, no. No, no. Dale, dale, dale con todo. Los patitas son como el mantequillo, ¿verdad? No, aparte ahorita no hay enemigos. La última vez que te dije enemigos, ¿por qué? No, porque tengo los subtítulos activados. Por si no lo sabía. O sea, el que dijo fuiste tú, no yo. Tu personaje dijo fuiste que... Ahí. Voy a rushear. Puta mierda, olvídalo. Retirada, retirada. Táctica, táctica pro gamer. Ayúdame, ayúdame. Vamos. Me disparan. Ah. Qué malo, weón, que he sido... ¿Ya murieron? Pues te estoy diciendo que son como mantequilla, weón. ¿Qué? Discúlpame, no llegué a nivel 50 y me te quejas de los casuales. Imagínate encontrarte un smurf y encima que lo baneé. No, recuerda que una noticia que Apex ya ha prohibido permanentemente los smurf. El video está lejos. Ah, sí, pues. Pero yo no soy smurf. No, ese es el chiste, pues. O sea, te detectan que estás usando una cuenta alterna todo porque la primera ya estás aburrido de platino y ya te banean permanentemente. ¿Por qué crees que la gente está jugando que solo con los estúpidos? Al menos este sistema de contra smurf es mejor que los otros juegos. Bueno, bueno. Porque se detecta, ¿por qué no lo banean ahí? Un tema de corrupción ahí también. Porque si no banean a smurf, pues cómo carajo quieren limpiar la comunidad. Hay gente, hay gente de smurf y que... ¿Quieres un ejemplo? ¿Recuerdas, Valorant? Ya, dijeron que iban a banear permanentemente ahora todo lo que hacían, pues, con smurf. ¿Y qué pasó? A un tipo que estaba haciendo, pues, maratón de salir de bronce a llegar a platino. Lo banearon y el tipo imbécil reclamó por ser influencer que... Que no lo podían determinar porque tenía que hacer una tal cosa, etc. Y lo desbanearon, pues, a su punta smurf. Sí, sin más. O sea, sus propias reglas los contradicen. Sí. Es como un materia gris y me pregunto y me... Porque si yo fuera el creador, yo le diría a su compañía que... Mira, están rompiendo tu migo las leyes. Así que si no te gusta, pues, bueno. Lo siento, yo no puedo cambiar las reglas y listo. Te puedes ir a tomar por culo. Yes. Pero como riante sensible, lo dejaron y todo porque es bonito y así. Atención. Lanzando back de supervivencia. Muchas gracias. Ok, de verdad. Si un día me tocaría crear un juego y prohibiera los smurf, lo haría con gusto. Y si se quejan, les digo. ¿Quieres ser el mejor? Pues, no es por fe. Si quieres ayudar a tus amigos o a handy, aprende a jugar casual y que... Aprendan para que luego puedan jugar así. Si no te gusta, pues cambia de juego y no me reclames. Y devuelveme mis 30 sores. Así es la ley. No te gustan los smurf, pues bueno. Así son mis reglas. Y si no te gusta, pues mira tu lugar donde naciste. Allí hay un pack de supervivencia. Ah mira, me detecté un pack. Y además, este app... Eso también debería aprender Ryo también, porque... También, si tanto no quieren que banea ese smurf, entonces ¿por qué mierda con el Windows 10? Tienen que desactivar el V Virtual Box. Y no, y puedo jugar bien Valorant, pero ¿sabes cuál es el problema con la aplicación que tengo que uso? El del Overplay para grabar mis... ¿Sabes que utilizo SuperWay para grabar Valorant, no? Ah, como... Play on out, ¿no? También igualito. Sí, ahorita cuando lo grabo, todo se muestra lo que estoy haciendo en el escritorio. O sea, es como el CSGO cuando desactivo el mod de... De factores. ¿Entonces ya no te deja grabar? Sí, me deja grabar, pero el tema es que... Me graba todo, pero hasta el escritorio es lo que hago. O sea, mi... Alta, TAP y toda la... Un largo, etc. ¡Hala! Sí. Y me pregunto, ¿por qué mierda no pudimos mejorar el sistema anti-trampas y tener que estar diciendo activa tu IFA y el TPM 2.0? Punta de martillo. Vale. Y si no tienes eso, bueno, tienes que ir a jugar con la mierda de desactivar el... El BOS. Ya tengo más mochila, a ver. Ah, mochila más ahí. ¡Ah! Vergas. Tranquilo, no te puedes morir acá, este, este... No es como el PUBG que te cae... El... Te rompes el... El ser... ¡Disparando! Yo estaba viendo algo... ¡Uy! ¡Le rompí, le rompí el culo! ¡Bajadito! ¡Para casa! Ya estamos en casa. Bueno. Figurativamente. Ven, 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 ven! ¡Cásalo, cázalo, cázalo! ¡Aguantame! ¿Ya esta muerto? Ahora Detengo mi amor ¿Por que no dijiste eso? ¡Corre, corre! Esto no duele Parezco como las mamás que andan con el aceite Cinco minutos después, ¿por que estoy bajando tanto la vida? A la nueva parca Pallaso avistado allí Lanzando torre de evacuación ¿Has visto un enemigo cerca? Disparo... Regresate ¡Vámonos! ¡Nos marchamos! Repito, ¡Nos marchamos! Como el capitulo de Opposing Force ¿Nos marchamos? ¡Ah! ¿El del crucero? No, este de... No, el de Black Mesa es el donde Dicen nos marchamos y después lo encierran al marime Que nada más supo escribir Yo pensaba que decía Nos marchamos por el tema de Call of Duty Si Ah, es que nunca jugaba Hylazo No, si, pero no me acuerdo Hace mucho que no me jugaba Las expansiones Ah, la de los episodios No, esta es la dos La una es que se llama expansiones No No, 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 no Que en un marines... Que tu controles a los marines Pero la diferencia es que Te dejan sola Todas las cosas Se ponen al carajo Y bla, bla, bla El siguiente anillo queda lejos Mantequilla Causa Mantequilla Son casuales Que mierda quieres que haga Jajaja Me gusta vacilar Ah, luego cuando te maten Uno de los de Ranked Ahí sí quiero reírme de ti Aunque ahorita La anterior partida Me tocó alguien que sí jugaba Clasificatoria Recibido Tenía un montón Un montón De correduras Con Octani Y un montón de... Uy Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Me han visto Me disparan Saludo un escudo enemigo Alá Se quedan paradictos Con la cabeza Desplegando mi bomba de racimo Atrás Lanzando bomba de racimo Lanzando bomba de racimo Vamos, vamos, vamos Que se muera Aquí hay un enemigo Escuchad El anillo Se disparan Aquí veo Regalé el set, regalé el set, regalé el set, regalé el set, regalé el set... Ahí, no te cures, atras, aca, aca Ahí Desplegando un dron medico Por aquí, vamos Recargando mis escudos Recargando mis escudos Llenando mis escudos Todos cargando rápidamente Ah, los engancharon SSM Necesito recargar mis escudos Cambiando posición aquí Vale Tenemos que ir rápido, la ronda 6 ya empieza Nos engañó Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eso parece un enemigo Vamos, vamos Tenemos que ir acá Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Le he reventado un escudo a un enemigo Anakin Skywalker Se ha derribado No, ok, nos vemos No, aquí no hay hombre Aquí no hay nada que puedo Me voy Cuidado que le estoy curando al pato Recargando mis escudos Recargando mis escudos Voy a entrar en fase Uy, ya no lo vas a contar Llegó el escudo Ahí Me han derribado ¿Llegaste? No, no Si, no Tengo, tengo un termo, tengo un termo Vamos a ver si llegamos Jurándome Caminaré hasta que se me pase Aquí veo una plataforma de salto Uy, sigamos Uy, sigamos Manos, sigamos Se acerca un duplicador Jurándome Me contré bien Es solo un rasgo Un momento No, no la cuento No la cuento No la conté Me cae con el mal Pero dice que nos retiramos ¿Qué carajos de pinta? Ahí está la cara Ya no queda nada Oye, ahorita está arriba, cabrón ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Cómo me van a revivir ahorita? Ah, hay una cosa Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Que tiene tiempo, tiene tiempo Tiene tiempo, tiene tiempo No se preocupen por las armas Después ya me las cerremos Encontré nuestro cadáver Intentación Intentación Tengo termo Anillo en movimiento Además no está tan lejos Es como que fue de cierta forma correr Vamos ahí equipo ¿Es eso? ¿Es eso? Puedo No vale Es que andaron sin armas Sí, claro, no habrá que irme desnudo Para allá Lo bueno es que creo que hay algo de loot Ahí está Ahí está Tengo un payaso por ahí. Me dispara un payaso. Aquí no hay locos. Cuidado con la cabeza. Granada termita lanzada. Granada termita lanzada. Está muerto. Debería estar muerto. He arrasado, he arrasado. Están disparando. Voy a entrar en el paseo. Están disparando. Atrás, 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 atrás. Un enemigo. Me he cargado. ¡Dale, dale, dale! ¡No, tu escudo! Quedan dos pelotones enemigos. No me encuentro bien. Vamos, viola. Solo estoy recargando mis oscuras. Equipete. El anillo está cerca y quedan treinta. Marcha. 10 aquí, tropa. Vámonos si quieres. Vámonos, vámonos. 10 segundos. El anillo está aquí delante. Creo que deberíamos ir aquí. No, no, no. Quedan dos pelotones. Atención, el anillo se está cerrando. Escuchad, el anillo se muere. Se va a llegar más rápido. Oh, 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 oh. Allí hay un puñetero payaso. Sirviéndoles una bomba de racimo. Tenemos que ir aquí. Vamos, 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 vamos. Vamos a tomar... ...famosísimo Highgram. Dos pelotones. Quedan entre tres y tres. Quedan seis o más. Oh. No. Ahí está, por si te interesa. Si no toquéis, eso es para ti. Deja la cuenta atrás del anillo. Oyeee. Yes. Mira del mapa. Allí hay un payaso. Alguien ha revivido a alguien, ¿no? Con un minuto restante. Tenemos que avanzar. No vamos a... No vamos a hacer indie de coña esta parte. Por eso, por acá. Ya estamos en el otro lado. Se cierra en 45. Hora de moverse. Uy, pero con tirador. Eso parece un enemigo. Están disparando. Recargando. Vamos para abajo, vamos para abajo. Vamos a aguantar ese miedo. 30 segundos. El anillo está cerca. Como que se maten entre ellos. Mano, ¿cómo se van a matar entre ellos si somos los otros dos? No, joder. Están disparando mis escudos. Apartaos. Esto se va a poner feo. Uy, vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Curándome. Un segundo. ¿Esto es lo que damos nosotras, entonces? Sí. Mierda. Aquí va la vieja bomba de racismo. Me disparan. Recargando mis escudos. Uy, bomba, 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 bomba. Bien, mire, mire, mire. Miren, miren, miren. Uy, que curo! Cúbreme, cúbreme La ganaron Una victoria por fin de año Sois los campeones de Apex Es que me confundo cuando dicen cuál es lo que queda de campeón Pues bueno, ahí me queda la estupidez de tu respuesta